Don Félix, estamos acá con Don Félix Jiménez, vocero de Perú. Gana Perú. Sin primeras impresiones, señor Jiménez. Los primeros resultados a boca de uno. Con alegría, con alegría. Bueno, se ha hecho un buen trabajo, ha sido un trabajo duro de verdad, pero yo creo que ha triunfado la dignidad, ha triunfado la democracia. ¿Viene ahora la etapa de concertación? Claro, yo creo que ese ha sido el discurso en la segunda vuelta, llamar a un gobierno por la concertación nacional. Ahora bien, ¿los resultados de la OMP esperan que sean iguales, mayor la diferencia o menor? Hay que esperar con calma, hay que esperar...